¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mira, este usquiano como está caminando he pinchado! ¡Claro! Si es que la viejoteca de Telemedellín, ya usted la puede escuchar por Telemedellín Radio. Aquí te escuchas. Y obvia y lógicamente, en su pantalla, aquí te ves. Entonces, ¿quién lo cambia de caminado así? Y estamos en Movistar, en la frecuencia 115, en DirecTV, en la frecuencia 151, y en UNETIGO, en la 6 y en la 216. Estoy absolutamente feliz con estas dos agrupaciones. Una que trae la remembranza de una agrupación que, reitero, nació en 1974. Y otra que le da nuevas versiones, le da nuevos arreglos, le da nueva interpretación a un catálogo extraordinario que escogieron ellos para presentar en la viejoteca de Telemedellín. Les estoy hablando de Real Orquesta. Su director, Andrés Rúa. Andrés, otra vez, muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Andrés? Feliz de estar acá. Muchísimas gracias. La felicidad es nuestra. ¿Qué talento se le ve el trabajo, los ensayos a su orquesta? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad, sí hemos hecho un trabajo arduo para poder hacer esta, pues la música bien hecha y de la mano de nuestro licenciado y director musical, John Diosa, que de casualidad está acá alternando con nosotros. Oiga, qué timbre tiene ese hombre para los coros, ¿no? ¿Qué? Ave María. Sí, ojo pues, ojo y oído de hormiga, si estuviéramos en otra época, él sería el corista o de Juan Piña o del Binomio de Oro o de Joyerroyo. Así se la pongo. Ah, pues madre, ahí sí, yo ya quedo embalado. Bueno, deme sus redes sociales, sus números telefónicos, porque esta carretera destapada de la pandemia permita el altísimo que pase rápido y los vamos a tener a ustedes en muchos escenarios, en municipios, en ciudades, en fiestas empresariales, en fiestas familiares, de manera que deme su número telefónico y sus redes sociales. Con la ayuda de Dios, así será. Las redes sociales son arroba realorquesta en Instagram, arroba realorquesta también en Facebook. El número celular que nos pueden contactar es el 301-743-7484 y el otro se los quedo debiendo porque no hemos aprendido. Y este no se lo aprendieron, fueron los televidentes. Entonces, usted es tan amable, pero espere, yo pongo el jingle, sí, me espero un momentico. Servicio social en Radio Reloj. Que el director... Que el director de la orquesta real, de la real orquesta, repita el número telefónico, porque los empresarios no tuvieron tiempo de escribirlo. El número telefónico es 301-743-7484. Que el director de la orquesta real, de la real oquesta real, de la real oquesta real, de la real oquesta real.